Bienvenidos a las cápsulas informativas de la revista Autotransporte 2000. En esta ocasión hablaremos del Ducato de Fiat, Tres Guerras en Guadalajara y Nissan Daimler. Vamos a la información. Fiat presentó la sexta generación de la van Ducato, un vehículo que tiene mejoras en equipamiento, componentes, diseño y en aerodinámica. Más de 30 años de experiencia y 10 millones de kilómetros en las más exigentes pruebas de conducción, hacen de Ducato un vehículo con mejoras estructurales para brindar mayor durabilidad. Con la nueva pintura premium de la carrocería se tiene un tratamiento especial, desde la base hasta la capa transparente. Es una cabina cómoda, funcional y con diversos espacios de almacenamiento. Destaca por el motor a diésel multijet 2 turbo, con inyección directa de combustible, que desarrolla 126 cabellos de fuerza y 236 libras-pie de torque. Se trata de un vehículo con tecnología superior gracias a la experiencia de Fiat, de esta unidad que apareció por primera vez en 1981. Autotransportes de carga a Tres Guerras inauguró la nueva terminal González Gallo 2 en Guadalajara, como una gran respuesta al movimiento de mercancía que se ha dado en esta ciudad. En menos de dos años la sucursal González Gallo se vio superada en su operación porque Guadalajara es el segundo punto estratégico para Tres Guerras, después de la Ciudad de México, por lo que decidieron abrir una nueva bodega denominada González Gallo 2, con 10 mil metros cuadrados y 25 andenes. El evento estuvo encabezado por Jorge Enrique Almanza Mosqueda, presidente del Consejo de Administración de Autotransportes de carga Tres Guerras, acompañado por socios de la empresa, autoridades y clientes. Definitivamente el crecimiento de Tres Guerras es un ejemplo de calidad, servicio y excelencia como una fórmula de éxito. Muy pronto vamos a tener la primera pick-up de una tonelada bajo la marca de Mercedes-Benz y otra igual bajo la marca de Renault. Esto gracias a la alianza entre Renault, Nissan y Daimler Ake, que expande su colaboración estratégica que inició hace 5 años, ahora al segmento de las camionetas pick-up. Juntos, Nissan y Daimler desarrollarán una camioneta pick-up de una tonelada para Mercedes-Benz, basados en la plataforma de la exitosa NP300, pero con todo el sello distintivo de la marca Mercedes-Benz. Por su parte, Nissan y Renault se encuentran desarrollando una nueva pick-up de una tonelada, también con el sello distintivo de Renault, pero compartiendo la arquitectura modular de la Nissan NP300. Cabe destacar que la producción de la pick-up de una tonelada de Renault iniciará en el 2016 y se hará en la planta de Nissan en Cuernavaca, Morelos. Vamos con estos temas rápidos. MAN y ADO dieron el banderazo de salida para 90 autobuses Volkswagen para la ruta en Puebla. Hoy abre sus puertas Expoína en el centro Banamex. Durante tres días podrá usted visitar a los fabricantes de autopartes en México. Mercedes-Benz Autobuses está realizando pruebas con motores Euro 6 en tres de sus modelos, Boxer, Trabego y Tourismo. ¿Por qué usted no estuvo ahí, nosotros sí? Aquí se lo informamos. Gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta cápsula informativa, pero no olviden vernos el próximo miércoles con más información del sector. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y para mayor información en nuestra publicación mensual Autotransporte 2000 o en nuestro blog autotransporte.mx con información diaria. Autotransporte.mx con información www.autotransporte.mx.org